Aquí en Celaya se vive la vida, aquí los problemas se esfuman así Aquí nada importa, vives como quieres, nadie te molesta, eres muy feliz Y si eres sociable, tendrás muchos cuates, vente tú a mi tierra, te aconsejo yo Conéctate un poco con los de Celaya, aquí es pura vida, aquí es puro amor En esta tierra tan linda, como vale la amistad Si tienes algún problema, alguien te consolará La gente es muy sincera, son amigos de verdad Olvídate de tu orgullo, olvídate de tu orgullo Y ya vente para acá Para mujeres Celaya Amigos aquí no más, para gozar de la vida Celaya no hay otra igual, invito yo a todo mundo Que conozcan mi ciudad, y si prueban su dulzura Y si prueban su dulzura, seguro que volverán Así es que ya sabes, ya vente a Celaya Y si eres honrado, te irá más mejor Así lograremos hacer de Celaya, la ciudad más linda de nuestra nación Vamos a ayudarnos uno con el otro, no importa que seas de otro lugar Si eres mexicano o eres extranjero, ven que te esperamos, ya no tardes más En esta tierra tan linda, como vale la amistad Si tienes algún problema, alguien te consolará La gente es muy sincera, son amigos de verdad Olvídate de tu orgullo, olvídate de tu orgullo Y ya vente para acá Para mujeres Celaya Amigos aquí no más, para gozar de la vida Celaya no hay otra igual Y invito yo a todo mundo Que conozcan mi ciudad, y si prueban su dulzura Y si prueban su dulzura, seguro que volverán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!